Que ya están aquí, bueno, los mayaides también, por supuesto, Natalia y Ángel. Un fuerte aplauso entonces para todos y cada uno de los artistas, fíjense por ahí. Me parece que Cacho va a estar ahí distribuiendo. Y si ya que están todos sobre el escenario, podemos... Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que de una manera u otra han hecho posible esta noche tan especial. A ver, acá Cristina quiere ver. ¿Se fueron los bailarines? A ver que hay un momento para las fotos. Bueno, agradecimiento para Guedas y Maquinaria, para Metabolística Lincar, Taller del Paso, Pasar, los agentes oficiales de Tractores Pauni, Cosechadora Vasari, para la Unidad Libertad, como decíamos, para la Dirección Municipal de Cultura y, por supuesto, a la Peña, al patio de Saco Adribón. Ya terminamos, no hay problema. Bueno. Ah, pero trajeron los instrumentos. A ver, capaz que con un aplauso logramos un tema más. ¿Sí? ¿Sí? Buena para la Jota. Generalmente, sí, cuando se dan las cosas de manera espontánea y sin acuerdo previo, sin necesario, salen cosas muy lindas, ¿sí? Así que vamos a disfrutar, entonces, de Cacho Raúl, a sus músicos, el dúo con los 70 Cruz, Facundo Bloque y, bueno, y los bailarines también. Los textos se ponen los atribistas cuando... Cuando se sume y cuando se sume. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!